Diago Aspa, entra en zona peligrosa, chuta ahí, gol, 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 gol de nuevo Manolo, será difícil que olvide su primer partido con este equipo. Cazor busca la portería, gol, 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 gol que coloca a uno arriba al equipo Paco, ahora la cosa ha estado ahí, ahí. Veremos si este tanto supone alguna diferencia en el juego.